Estamos en la previa de comienzo de South America Rally Race pero lo queremos aprovechar con toda su experiencia al José Di Palma, habitualmente columnista del programa de Fórmula 1 se me enoja cuando no lo llamo José querido, estamos a pocos días del debut de Agustín Canapino dentro de la Indy vos has corrido en la Indy Light sabés de qué se trata ese mundo le decía hace un rato a Patricio cuando hablábamos con él que la sensación es como volar de un monomotor a pasar a manejar un cohete para ir a la luna sí, totalmente pero bueno, quiero tu opinión la verdad que no he visto todavía un elogio a la altura de lo que está haciendo Agustín porque mucha gente y el público en general especialmente opina pero es terrible, lo que está haciendo Agustín es pegar un salto como el que vos decís de manejar un Piper P11 a ir a la luna sin nada entre medio y lo está haciendo de una forma excepcional ahí te das cuenta los talentos que tenemos en la Argentina que es terrible, pero Agustín es un talento que va más allá de muchos por toda la capacidad técnica y de análisis que él tiene cosa que la cuenta que él entra al equipo le hacen primero dar una vuelta en el simulador y le baja ocho décimas a Callum Islod apenas se subió a la tercera vuelta ¿entendés? en un simulador, está bien bueno, es un simulador y se sube el auto y a las 10, 15 vueltas ya anda como como si estuviese toda la vida adaptado a un monoposto porque él saltó todos los pasos que hay no hizo la jalerita en el monoposto, así, guasá él saltó para llegar al automovilismo nacional el karting, absolutamente todo o sea que es un talento más allá de todo, fuera de lo común trabajado por él y por Alberto en su momento de una forma diferente con otro punto de vista y en el cual nos tenemos que, creo que, deshacer en elogios por la monstruosidad que está haciendo bueno, yo te digo la sensación, a ver el elogio tal vez no es todavía en la dimensión porque cuesta creer que está haciendo lo que está haciendo ¿qué explicación le encontrás vos? porque es antilógica a todo lo que hemos vivido y lo que hemos vivido hasta aquí de cualquier piloto mirá, es una de condiciones condiciones totalmente naturales que tiene después la otra condición es el análisis y la perspectiva por la cual él aborda todo esto y que es, por lo visto, es la justa y la que él le dio la dimensión de cómo encararlo de la mejor manera y el feeling que él tiene con el auto porque la velocidad en curva de frenada y de aceleración son cosas que por más que él haya corrido TC por más que haya hecho un buen trabajo con el simulador vos no tenés esa sensación en el cuerpo de lo que es la fuerza G la fuerza G después arriba del auto te cambia toda la sensación y la percepción de todo lo que te está rodeando porque vos ya estás en un auto real con el Guarrail a dos metros como fueron a probar la primera prueba en conjunto que hizo la indicar el primer test que se hizo en este barrio privado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!